Soy mediocre. Es un pensamiento negativo que nos podría afectar la confianza en nosotros mismos, pero algunas veces tenemos que pensar en verdades incómodas. En el video de hoy voy a compartir con vosotros varios señales que eres mediocre y cómo combatir la mediocridad. ¿Pero qué significa realmente la mediocridad? En este caso, como estamos hablando de personas, se refiere a un individuo que hace lo justo para acabar una actividad. El primer señal que eres mediocre es cuando tú te rindes fácil. Es imposible no tener problemas cuando estamos tratando de lograr algo. En el camino de obtener algo en la vida siempre vamos a tener problemas. Entonces, si te rindes a la primera, no vas a conseguir nada en la vida porque aceptas lo que es fácil, lo que no cuesta esfuerzo, pero todo en la vida cuesta esfuerzo. Si eres una persona que después del segundo intento se rinde, entonces eres una persona mediocre y deberías prestar atención a este señal. Recuerda que fallar y aprender te lleva a un crecimiento personal extraordinario. El segundo señal de mediocridad es cuando te das cuenta que no has aprendido nada nuevo en el último año. Aprender algo nuevo crea un nivel de incomodidad y eso te puede ayudar a crecer sin duda. La gente odia ser principiante en algo y por eso se quedan en un nivel de mediocridad estable. Tenemos que obligar a nuestra mente a salir de la zona de confort porque la zona de confort es la zona de mediocridad. El tercer señal es cuando tú justificas tu situación actual con excusas. Si te estás quejando todo el tiempo y al mismo tiempo te estás preocupando por tu situación actual pero no haces nada para cambiarlo, entonces eres mediocre. Y muchas veces nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que no tenemos control de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero sí que tenemos control de las decisiones que nosotros podemos tomar para mejorar nuestra vida. Yo también he pasado por ese bloqueo mental pensando que no tengo control de lo que pasa a mi alrededor. Pero cuando empiezas a establecer acciones que te pueden llevar a mejorar tu vida, entonces tu vida cambia y la mediocridad desaparece de tu vida. Si te molesta el éxito de otras personas, ese es otro señal de mediocridad. Cuando tú estás enfocado en lo que quieres obtener, no miras lo que hacen otras personas. No miras a tu alrededor porque cuando tú miras a tu alrededor y criticas a otras personas, esas personas están creciendo, están enfocadas en su camino y por eso tienen éxito. Tienen éxito porque saben que lo mejor que pueden hacer para su vida es estar concentrados en su meta y tratar de obtenerla. Si tú te levantas todos los días y piensas, ¿por qué otra persona tiene un trabajo mejor que yo? ¿Por qué otra persona tiene un coche mejor que yo? ¿Por qué otra persona tiene un piso mejor que yo? Entonces, todos estos pensamientos no te ayudan a crecer porque estás más enfocado en lo que tienen los demás que lo que tú tienes. Intenta enfocarte en ti mismo y así vas a evitar la mediocridad. Si tu casa está desordenada, esa es otra señal de mediocridad. Siempre tenemos que cuidar nuestra casa, el entorno donde pasamos mucho tiempo, porque cuando tu casa está desordenada, tu mente también está desordenada. Tienes que tener la casa organizada porque cuando tenemos todas las cosas en su sitio, también sabemos lo que tenemos que hacer en ese día. Por ejemplo, si tú haces la cama por la mañana, recoges todo por la mañana, también te ahorras tiempo porque cuando vuelves todo está en su sitio y así puedes enfocarte en otras cosas que tienes que hacer. El tema de tener la casa ordenada no la asociamos con la mediocridad, pero son cosas pequeñas que nos afectan nuestro bienestar mental y tenemos que prestar atención a todo lo que nos rodea. Y el último señal que eres mediocre es cuando tú no cuidas tu aspecto físico. Cuidar nuestro aspecto físico es clave para construir una vida mejor. Tener buen aspecto físico nos influye en nuestra confianza. Importa mucho cuando conocemos otras personas. Una persona que quiere salir de la mediocridad y empieza a cuidarse su piel, su pelo, su pelo, la forma como viste. De forma automática ya se prepara para mejorar porque si tú mejoras tu aspecto físico, la gente te va a percibir de otra manera. Primero vemos una persona y luego después de hablar con ella decidimos si nos cae bien o nos cae mal. Ahora vamos a pasar a la parte más interesante del vídeo, donde voy a compartir con vosotros tres pasos para combatir la mediocridad. Lo primero que tienes que hacer para combatir la mediocridad es pensar en grande y actuar con pasos pequeños. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que pensar en un aspecto de tu vida que tú quieras mejorar y luego preguntarte lo siguiente. ¿Qué acción puedo hacer cada día para estar más cerca de mi meta? Mientras estás actuando con pasos pequeños, tienes que pensar que tú puedes lograrlo. Muchas personas no piensan de ellos mismos que son extraordinarios. Tienes que tener una confianza ciega en ti mismo y en tu meta. Porque si tú no tienes esa confianza ciega en ti mismo, entonces no vas a poder conseguir ninguna meta grande. Lo segundo que tienes que hacer para combatir la mediocridad es analizar la gente de tu alrededor. Y esto puede ser bastante difícil porque muchas veces no podemos ser objetivos con las personas que son parte de nuestro grupo. Recuerda lo siguiente. Cada uno de nosotros somos la media de las cinco personas más cercanas de nuestras vidas. Cada uno de nosotros podemos tener amigos muy cercanos o familia que realmente quieren lo mejor para nosotros, pero al mismo tiempo tal vez ellos son mediocres y no deberíamos dejarnos influenciados por ellos. Y el último paso para combatir la mediocridad es hacer algo productivo en tu tiempo libre. Ya sé que es muy difícil hacer algo productivo después del trabajo o tal vez tenemos la vida social que nos quita mucho tiempo. Pero si te esfuerzas un poco cada día para hacer algo productivo, piensa que estás mejorando y estás combatiendo la mediocridad. Por ejemplo, si yo elijo leer un libro en lugar de ver una serie en Netflix, sé que estoy haciendo algo productivo porque estoy aprendiendo algo nuevo o estoy leyendo de un tema que no conozco. Y también sé que otras personas, otras millones de personas, eligen el entretenimiento más fácil en lugar de leer un libro, que tal vez no les divierte tanto y es más fácil encender la tele y ver algo en la tele sin pensar. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!